Muy bien, seguimos aquí en Desayunos Informales con buenas noticias. Se viene una nueva marca a nuestro país, se llama Love, Beauty and Planet. Y recibimos a Teresa Cometo, Country Manager, que nos va a contar de esta nueva marca que llega a nuestro país. Bienvenida, Teresa Cometo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirme. Un placer estar acá con ustedes y con toda la audiencia. Gracias. Love, Beauty and Planet, sí, es un gran orgullo decir que lo estamos lanzando en Uruguay. Estamos entre los primeros países de América Latina en lanzarlo. Es una marca que, si la podemos resumir en, es una marca vegana que viene a democratizar el mundo de la belleza en equilibrio con el medio ambiente. A mí me gusta mucho decir, y de hecho el nombre tiene que ver con eso, son pequeños actos de amor para uno mismo y para el planeta. Que en definitiva somos un uno, ¿no? Entonces, podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y eso es lo que esta marca proclama, esta marca viene a traer acá al Uruguay. Qué bueno. ¿Y por qué es tan importante para Unilever? Unilever lanza en el 2010 el Plan de Vida Sustentable, que algunas veces ya hemos hablado con ustedes en otras oportunidades. Es un plan que se basa mismo en los tres pilares de la definición de sustentabilidad, que es el medio ambiente, el desarrollo social y el desarrollo económico. Y desde ese momento la empresa se plantea como empresa, como totalidad, mejorar la salud y bienestar de millones de personas, reducir el impacto ambiental a medida que la empresa va creciendo y mejorar o promover la salud de las personas. La vida saludable en las personas. Todo esto, en ese marco, se trabajan desde todas las áreas. O sea, esto no es responsabilidad del área de marketing o de un departamento de responsabilidad social. Es la empresa misma la que trabaja en esa dirección, entendiendo que además tenemos la responsabilidad como una empresa que está presente en muchos países y que tenemos muchas marcas y que hay muchas personas que diariamente eligen alguna de nuestras marcas, el poder hacer el negocio de una manera que esté en equilibrio con el medio ambiente y que mejore la vida de las personas. Las dos cosas se pueden hacer perfectamente y está demostrado porque las marcas que más crecimiento tienen de Unilever son las marcas que trabajan con un propósito, como puede ser Davo, como puede ser Nevex, acá en el Uruguay, tratando de promover la autoestima en las jóvenes o trabajando en la igualdad de oportunidades en los niños. Esas marcas son marcas que tratan de contribuir a que la vida de las personas sea mejor y esas son las marcas que en definitiva las personas más eligen. Por supuesto, teniendo los productos adecuados. Las personas, da la impresión que las personas en los últimos tiempos, en este sentido de elegir el consumo, elegir bienestar, elegir saludablemente, elegir esas marcas que han desarrollado, que están desarrollando productos que ayudan al medio ambiente, la gente las elige más, ¿no? La gente, si las elige más, las personas son más conscientes de que detrás de cada marca hay historias. Hay historias de cómo obtuvimos las materias primas, hay historias de cómo se desarrolló el producto. Pero hay cosas que las personas no quieren renunciar, ¿no? No queremos renunciar. No queremos renunciar a que el desempeño del producto sea el desempeño que verdaderamente valoramos. Y tampoco queremos tener que pagar un sobreprecio por eso. Entonces, ahí es donde está la responsabilidad y el esfuerzo que desde las empresas tenemos que hacer para que podamos desarrollar y diseñar, y ahí hablamos del concepto de circularidad, ¿no? Diseñar desde el vamos productos que estén en sintonía con el medio ambiente, que en toda la cadena, en toda la cadena se respete el cuidado por las personas, el cuidado por el medio ambiente, siempre desde lo social, lo económico y medioambiental, y que esto no tenga un sobrecosto para quienes mañana pueden elegir. Sí, sí, que sea imposible de comprar. Claro, exactamente. O que su desempeño no sea el más querido. En una marca de belleza como es la Beauty and Planet, las personas no queremos renunciar al pelo, a no tener frizz, a tenerlo luminoso, a que la piel esté cuidada, etcétera, etcétera. Claro, hablamos de un cuidado integral, no solo a la persona, sino al cuidado del medio ambiente. Y uno se pone a conocer también el origen de cada producto, de dónde viene, de dónde son comunidades, donde trabajan determinado ingrediente natural. Cuenta la historia de dónde viene, cómo fue elaborado, ¿no? Por los lugareños. Claro, claro, sí. Cómo se obtienen las materias primas para la elaboración de estos productos es bien importante y es parte de esa circularidad, ¿no? El hecho de que, primero, las comunidades donde las producen, donde producen este tipo de materias primas, o las obtienen o las extraen, sean comunidades que tengan oportunidades de desarrollo, que sean pagados en forma justa, que tengan posibilidades de aprender y de mejorar en ese proceso, que sean cuidadosos con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, la manteca de murumuru, que es un ingrediente que quizás no es tan conocido, que viene de la Amazonia, está avalado por sim rice, o sea, está avalado todo el proceso en el cual esas son nueces que caen y de las cuales se obtiene esa manteca y que normalmente son comidas por animales y que, bueno, la forma en que se obtienen, se recogen y se extrae la manteca, siempre tenga todos los cuidados con el medio ambiente. Y así con cada ingrediente. En realidad, lo que hace la empresa, lo que hace Unilever, es que se asocia con empresas que tienen toda esa serie de cuidados y que están certificados, ¿no? O sea, no solo es cuestión de decirlo, de hacerlo, y también de que alguien externo certifique. Por ejemplo, Jibodan, que es un proveedor de perfumes, de fragancias, trabaja también en fragancias que son derivadas de productos naturales, extraídas de una manera sustentable, amigable con el medio ambiente y así. O, por ejemplo, la certificación vegana, el que es una marca vegana, está certificada por una entidad externa y así sucesivamente. ¿Los envases también son 100% reciclables? Los envases están hechos con plástico 100% reciclado y son reciclables. O sea, no es un plástico de primer uso en la mayoría de los productos, salvo en desodorantes, que tiene un porcentaje que no es el 100%, es un poco menor, es alrededor del 50%. Pero todo el resto de los productos se hacen con PET, por ejemplo, que es 100% reciclado y que a su vez es reciclable. Ya en nuestro país, entonces, ya está el lanzamiento, a diferencia del resto del continente, ¿no? Eso es otro, un detalle no menor también, ¿eh? Sí, es un detalle, o sea, esta marca existe en Brasil, se lanzó en Brasil el año pasado, hace relativamente muy poco. Se lanzó en Chile, pero restringido a algunos canales hacia fin del año pasado y ahora estamos lanzando nosotros. Y yo le decía a Victoria que en realidad estamos lanzando una línea mucho más completa de la que existe aquí en Latinoamérica. O sea, que tenemos todo lo que es el cuidado del pelo, desodorantes en distintos formatos, cremas, o sea, cuidado de todo, el cuidado de la piel, jabones líquidos y todo lo que es el cuidado bucal, oral, le decimos nosotros, que son pastas y cepillos de bambú, que bueno, que estarán integrando estas líneas. Ya los encontramos en supermercados, farmacias. Sí, salvo la parte de cuidado bucal, todo el resto se puede encontrar en cualquier lugar. Impecable. Teresa, un placer, como siempre. Un placer enorme. Gracias a ustedes. Y felicitaciones, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Un lindo proyecto. ¡Damos vuelta a la página!